La pobreza y la marginación está presente y no podemos ser ajenos a ella. Ya basta que los gobiernos no sean capaces de atender las demandas de los oaxaqueños. Ahora es momento de mejores tiempos para Oaxaca. Como presidente, trabajaré para una mejor calidad de vida para ti y para los tuyos. Este 7 de julio, cruza el caracol. Vota por tu amigo Hugo Jarquín. Partido Unidad Popular.